Chicos, pues bueno, mirad Minecraft Algo que no os he enseñado mucho Porque solo creo que os he enseñado en un vídeo Es el jardín Porque claro, ¡hostia! ¡Cómo salta! Esta se va a fugar, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! O sea, hace que he creado Hace que he creado esta cabra Cuatro minutos porque yo en la vida real En persona, la he visto en vídeos Hasta en imágenes, nunca la he visto en vídeo Ni en Minecraft yo en la vida real Entonces es mi primera vez que veo a esta cabra Y ese camello de ahí ¡Hostia! ¿Cómo salta? Pues claro, esto salta a esto y lo que sea Este lo he dejado aquí para que cuando Eko y Eko se pongan aquí lo vean Yo creo que Eko va y lo mata Es que mira cuánto salta, ¿eh? ¡Flipa! Lo habéis visto en vídeo, creo Este se me fuga Encima por ahí ¿Qué es que diréis? ¿Por qué he expuesto esto? Muy fácil, mira La llama esta se puede montar, pero bueno Mira, imagínate, me llevo a mi caballo Vicente, porque Donald murió Lo mató en Eko con TNT Y le dio igual En un PVP con Oyer Y le diréis ¿Para qué tienes caballos en un recinto Que no puedes hacer nada? Y le diréis ¿Para qué tienes esas escaleras? Para esto, mira Para venir por aquí Como el caballo no puede salir por ningún sitio Ni por la puerta Ni siquiera puede caber por aquí De primeras Tampoco por la otra Por esta ni nada Pues mirad Vais a ver Vais a ver ¡Wow, wow! Flipa, flipa Cómo se va el caballo, ¿eh? Flipa Y así puedes Sí, pero luego ¿Cómo vas a entrar el caballo? Con un cubo de agua Mira, la caballera se me ha escapado No he spawneado la cabra Bueno, no es igual La caballera se me ha escapado Pues bueno Lo que os iba a decir, chicos La voy a llamar mamagoti a la cabra O maite Bueno, mamagoti Bueno, lo que os iba a decir ¿Cómo vas a escalar el muro con este caballo? Pues muy fácil Mirad Pues esto He hecho aquí como una cosa Para un disimulo con hojas Y venía aquí He hecho como un caminito Y por aquí vuelvo a entrar Pero yo creo que Yo creo que todos estos árboles Oyer y yo ¡Ha vuelto a entrar! ¡Sabe volver a su sitio! Bueno, yo creo que Oyer y yo Los vamos a quitar Y vamos a quitar todo esto Para hacer un pueblo O sea que ya no les tendré que ingeniar Pero bueno, por aquí puedes volver a entrar Y antes he mirado una cosa ¿Vale? Que igual es por aquí Puedes hacer así ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues no me hace faltar Lo de los árboles Pues bueno Para que Pues bueno Mi jardín Sí Vosotros sabéis mi casa ¿No? Que antes está Antes era esto Pues le he añadido Un balcón Eso De ahí arriba Que no he hablado nunca de ello Este cristal Que lo habéis visto en muchos vídeos Pero bueno Y este pedazo jardín Flipa Si tuviese motos Pues claro Tendría Tendría camas elásticas y eso Pero claro Aquí tengo a veces animales sueltos Como No están muy bien organizados Esto no está muy bien organizado Pendeja Y esto lo tengo que cambiar Casi se me ha maniado Que están por ahí Ahí está Que quiere salir Pero no se puede transportar No se puede transportar Y bueno Voy a cambiar Desde aquí al recinto Porque imagínate Si entra alguien Aquí mal humorado Lo primero que pilla Y los son estos Los mata Así que voy a tenerlo Por aquí Aquí los voy a tener O sea Voy a tener A todos juntos Esto a algunos Les dará un poco de top Pero sí Voy a tener en todos En todo este espacio Todos juntos A todos mis animales Que van a vivir en la calle Oh Que guay El camello Como se tumba Y también He añadido Este camello Que también Mi primera vez Añadido Guau Claro Esto Como se levante Todo Oh Como no sabía Que se podía llevar Como lo sabía O sea Por eso me he subido Guau Esto me da Más buenas vibras Ay Guau Ojalá que vaya rápido Como vaya rápido Este va Guau Guau Como le controlo Ya Hostia Que va rápido Que le den por culo Al caballo Que le den por culo Al caballo Obviamente No lo mataría Y lo seguiré usando A veces Pero guau Como va Esto no lo Yo me quedo Con esto Poderá saltar Todo esto Yo creo que Con su culo Un caballo Real En la vida real Si por ejemplo Hostia Que guapo Ya supongo Que no me estoy Pando a la nada Esto es un dromedario Un camello Pone Pone Bueno Es igual El zorro También lo dejaré Por aquí Ay es que soy tonto ¿Sabéis por qué? No lo voy a hacer Al final Pero Iba a dejar un zorro Dentro de casa Pero tengo yo A una gallina Que se llama Alfredosito Entonces Pero claro Si lo hubiese dejado El zorro Se lo hubiese comido Así que ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a dejar aquí Mi mascota El zorro Que no sé Si se pueden Desplicar Ya ¡Hombre, zorritos! ¡Guau! ¡Qué rápido son! ¡Qué rápido son! A este Voy a hacerles Una excepción Y me voy a dejar Por todo esto Bueno Yo ya tengo Todo esto bien Puesto ¡Guau! Flipa, flipa Bipi Ay, me need bipi Nada, nada, nada Me lo voy a dejar Todo esto Porque claro Imagínate Dos de estas Y se podían abrir Flipa, eh Estas se parecen a mí, eh La de Vilas Porque claro Aquí dentro Quiero poner Quiero poner yo pollos Pero claro Pensad una cosa Si ese zorro Hace así pum Y salta Que ahora lo recuerdo Pues claro A ver cómo A ver Galleta no Pollo Que tiene que ser No va a ir Claro Vosotros veis esta valla Que no es de dos caras, ¿no? Igual la pongo De dos Pero No, supongo aquí Esta una gallina Mira, mira ¿Ves? Puedes saltar la valla Mira Allá no la detectan ¿Ves? Mira Bueno Haré la prueba Pero bueno Voy a A poner un cubo de agua Y voy a ponerles Un estanque Hombre Es pobrecitos Tío No te preocupes A ver si se puede Tetear en el agua Guap, sí Bueno Bueno, tenemos Bueno, esto va a ser Como un zoológico Pero con mis animales Guap, hace dos E incluso tres días atrás No había nada de esto Bueno, sí Mi casa y algunas cosas Pero guap, lo que avanzamos Cada día Cuando le ponemos ganas O cuando le pongo yo ganas Joder Vale, pues voy a poner Aquí la gallina Una Y dos Porque ya les pondré Nombre Ya les pondré Voy a poner A esta cabrita Obviamente necesito Rienda A la cabra creo No sé si se la he podido Domesticar Pero fijo que Se puede hacer algo Este es mi querido Oso polar Que es un Dinergón de la vida Dinergón ¿Eh? ¿Y ese perro? Este igual le mato ¿Eh? No sé No, no le voy a matar Pero le voy a abandonar Tú Ahora te abandono ¿Eh? Cuidado Bueno, no, te mato Tendría que conseguir Un progreso Imagínate Matar también Cuando domestico Un perro o un caballo Y pone de progreso Marquillo ha conseguido El progreso Mejores amigos Pues imagínate Marquillo ha conseguido El progreso Y mandarte las mascotas No estaría bien Pero bueno A ver Tú Vosotras Que os veo ¿Eh? Vosotras habéis estado Como dos días Allí atadas ¿Verdad? Vosotras habéis estado Aquí atadas Bueno, os dejo un momento Atadas De decoración Al zorro con la rienda Sobrevive De mucha altura ¿O no? Uy, no Se ha hecho una rienda Ah, claro Y no os he hecho una cosa O sea, no os he hecho una cosa Tengo un caballo Esqueleto ¿Esto cómo lo ve a un terror salvaje Un lobos Pues sí Un esqueleto Un esqueleto no estaba montando Le metí al esqueleto Muy bien duro Y claro Ya está Huesitos Igual le llamo Ven aquí huesitos Ya, parece que está viejo Está en huesos Y está viejo Si yo le hago el peón Me ataca Pero no es No es así Ay, el caballo De fondo Vicente ¿Quién va a ser De los que nos trae Que se va a evitar ahí? Pues Vicente Vicente, campeón Que no te quiero coger una cuerda Que yo te quiero montar Antes de nada Bueno, bueno A verlo ya Mira, Vicente Entre todas las ovejas Ah Bueno, aquí es bien Vamos a sacarlo ya Pobre Vicente Buah El tazo salto Que ha hecho Me he desmontado en el aire Chicos, presentemos Tengo una casa Estas alpagas Que tienen que estar aquí atadas Ahora la he suelto Ven aquí, hombre Eh Hay como una pared invisible No le deja pasar Buah Ah, es la puerta Es que claro Lo até Para que no se me muriese Ni se me suicidase Por las paredes Pero es que Cabe un raleante de Alain Cuando se puso mal Él Se lo robé Pero claro Ahora no se acuerda de él Se lo he robado De él como si nada Es raro Es raro el tema este Pues no se acuerda de él Y bueno Lo voy a tener aquí En el fondo aquí Para que no se entere Ni se dé cuenta Pero bueno Mientras lo tenga yo Bien Bueno Igual se lo vuelvo a regalar a él Eh Si se porta mal Buah Bueno Que lo tenga ahí A su caballo pita Super Guah Es que mi caballo Donald murió Eh Joder Vaya la hostima Esta va a ser mi oveja Estas las vendo A cinco de oro Pero bueno Esta pues Yo la Yo la pongo por aquí Eh Ay no La cara se me habrá escapado Cap O sea tú Entra Venga Muy bien Las ovejas Normalmente suelen estar Como aquí Muy mal Maltratadas Pero esta Veis Si quiere se baña Y si quiere no Estos que están ardiendo A ver Este es el que puede llevar Con la cuerda Ah sí Y bien que va Bien elegante que va Bien elegante que va A este le iba a una casa Y digo Guah Mira mi cabello Creo que Adel Nunca ha visto Camelos Igual sabe De su existencia Toda lo morto Esta gallina La voy a poner aquí Para que coma Uy Casi se la comen A eso voy Pero Guah Imagínate una gallina atada Como a ver Como la matan Uy Quiero hacer una rosa Quiero ver Quiero ver Como el pollo A ver como Ah se le ha solto la cuerda Esto nunca sabéis Que se le ha Siete de cuerda X Este es vencioso gato Para que no salga Con chiquitas Pues ya le pongo aquí Agáchate Ya es El truco para quitar hierba Es poner agua Eso Bueno si lo que no estoy viendo aquí Pues no estoy viendo esto de aquí No estoy viendo esto de aquí No estoy viendo lo de todo esto Oh que monstruo sentado Se le pudieran dar uvas De esto Que raro Es verdad Al zorro no se le doméstica con esto Ahora me doy cuenta Después de cuatro años Al zorro no se le doméstica con esto Igual lo comen de aperitivo Para purgarse en la vida real Los zorros Pero los zorros comen gallinas No comen esto ¿No? Es verdad Qué pena que nos ha de espada doméstica Ahí por cierto Estos Toma dos la regalo Estos no se cogían de espadas Sí pero este zorro sí que se las coge ¡Ja ja! Que listo Y encima podrá aprovechar para matar Estos son los zorros Que me encantan a mí Muy bien Vosotros también vais para ahí Güey este va tan chila ahí Sentado Paraná El panacota Mira va tan chila ahí Es verdad No le iba a dejar por ahí dentro Espera zorros Este va a salir primero en habitar por fuera Y si ya veo que este Consigue saltar eso Y me mata a todos los pollos Omejas y pollos Pues ya de paso le meto ahí A ver cómo es A ver si puede salir Porque claro Con la estimulación Si hay alguien un pollo Él se estimula y salta a esto Pero si no hay un pollo Pues le da igual Le da igual a la escarra Eso es malo A ver si nosotros son tan inteligentes Como dicen ¡No! ¿Cómo? Qué raro que no corra Oiga ¿Qué hace usted? Mira si te sales Lo bueno es que te puede tener a la espada Todo el rato ahí Ahí es lo tío La cabra La cabra ¿Dónde está la cabra? La cabra La cabra La cabra La cabra que se llamaba Mamagoti Yo creo que ya no está La cabra que se llamaba Mamagoti Yo creo que ya no está Se nos ha fugado Espero que no se vaya tan lejos Como se nos fue Donald Donald que solo ha estado Dos episodios aquí Ya no más ¿O qué? Claro Voy a poner varios zorros Porque por aquí no hay mucho zorro Muy bien Ya está A ver Zorros Muy bien Y ya está ¿Eh? Nos regalo todo esto Oh Qué monos Aquí durmiendo Y mira que no es hoy tan natural ¿Eh? Su hoy tan natural Suelen ser las montañas Las montañas Las montañas Las montañas Las montañas Había zorros albinos Bueno pues por aquí Cerca de una montaña Llevada Juegos Ya voy a ir A conseguir Un albino Pues sería mi zorro más preciado Porque no te puedes sacar Un albino del creativo A no ser con un comando Pero no sé Tú pues toma Te lo regalo Venga Te regalo un trozo de tierra Y te regalo las ugas Bueno ya he puesto todos los animales aquí Vale Voy a hacer aquí como un niño huerto de ugas No a ver esto No a ver esto No a ver si De ugas raras Ah esto Esto albino Guau ¿Y para cuándo un episodio Del portal de Lenn y el No para cuándo un episodio del portal del Lenn y del Lenn No sé Pero en el Lenn también En el Lenn y el Lenn también Hay recases Menos más que aquí hay comandos Porque si no Si eres una persona Y no tienes El multijugador Y Si eres una persona Y no tienes El multijugador En la Play 3 Y te quedas Solo el Lenn Y después tienes el portal Te quedas de para toda la vida Y esto es que albino Se me ha acabado olvidando Libres Como nunca habéis sido Hombre Pobres Llamas Tío Banda huevos Muy bien Os pego para que os asalvajen Muy bien Ya estáis Y la leche El cordero ¿Dónde está la otra? Alfredosito Mi idea era sacarlo también Aquí Si veo que en un futuro Estos no hacen nada También les voy a poner el nombre Porque claro Cuidado con las hadas Que ahora vendrán ¿Ves Alfredosito? El cachito está aquí Súper protegido ahora Porque no hay ningún zorro Ni nada Se oyen a las ocas A ver si se las oiréis Bueno Yo de mientras Pues estoy por aquí ¿Qué iba a hacer? Vale A ver si me las oís Oiréis mínimo Los pajaritos Porque ¿Sabéis qué? Sabéis que este sistema de grabación Lo pongo en la habitación De Neko Y me oye Porque Un día Estaba mi familia abajo Yo no estaba hablando Y ellos estaban chillando Y se oían Pero Claro Yo estoy aquí Y esto se oye saturado Imagínate ¿Qué hago así? ¿Qué hago así? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Pedrán! Y claro Pues peligra ¿Qué hago así? ¿Qué hago así? Pues es que Yo me llamaba Markel Youtuber Bueno Primero me llamaba Primero me llamaba Yo soy Marpro Luego Yo soy Marpro Oficial Con dos Fs Luego yo soy Marpro Oficial Con una F Y luego Yo soy Marpro Y luego Markel Youtuber Y claro Este Iker se llama Se saca todo Y dice En vez de Markel Youtuber Para chichar Decía Markel Youtuber Pues ya no me llamo Markel Youtuber Ni me vas a poder llamar Markel Youtuber Ahora me llamo Mar O sea digo Yo soy Marpro Barra baja Y tema Jaja Bueno A ver Ah Ya se habrán despawneado Tío Ya se habrán despawneado Ah no Rápido Que está mal Uy Que haces Buah Es verdad Si hablo esto No mierda Uy Que iban a entrar A por el pollo Si consiguen entrar Aquí está el Se ve por ahí No sé Pero estaba por ahí Este eh Cuidado Estaba por ahí Alfredo Si estoy A ver eh A ver No Uy Cuidado Oh Es que claro Agro esto Y se puede colar Por el fredosito Tío No Oyo Bueno chicos Esto es Transladar A ver A ver si consiguen Salta que se vaya Y se vaya a estar A comer Claro Porque otra opción Muy muy buena Que tengo Es dejar a los zorros Dentro de casa Lo que no sería lo ideal Y a los pollos Fuera Ahora les gustaría Que nos estimulan Mira un pollo aquí Oh perdón Pero los pollos Ahora adornen En los árboles Ale Muy bien Bajad Uy que muy pacheter Os gustan mis árboles A ver De momento No se han colado Claro Esto es correr muy rápido Imagínate en el mármol Que es esto Esto Conmigo en blanco Perdón Imagínate Cuanto corren Oye Oye Tú Este es bugueado ¿No? Este pequeño Wendy ¿Qué hace? Wendy 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 Oh Que postureo Como se duerme Ahora Despierta Lo siento Me he sentido muy mal ¿Sabes por qué me he sentido También muy mal Al golpearle? Porque se mueve tan realista Y es tan realista Y tan mono Que estos No son muy realistas Y claro Digo tantos en medio Con estos Que los tengo que eliminar En mapas Padazos Para que me dejen construir Claro Hacer así No me preocupa ya Porque es lo típico Esta cosa tan mona Que le golpeo Me he sentido Bueno Encima Que es mi compañero Bueno Todos mis animales Están aquí ¿Vale? Que poco Se habla de ellos A ver La cabra La cabra Que se me ha escapado La cabra Tío La cabra ¿Dónde está? Si la conseguo coger Otra vez Sería el admin Bueno Es que soy el admin Pero esta cabra Se me ha escapado Al sexto Pino Claro Esta cabra Yo quiero tener Una cabra Tío Cabra Vale Tengo una idea Voy a poner cabra Pero claro No la voy a poner Aquí atada Porque claro Aquí viene alguien Y me la mata Pum 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 La voy a poner aquí Y la tengo que poner atada Tristemente Pero ya se me busca Mira Me voy a ponerle La etiqueta Y como no esté Es que se escapa Botón Oye Tío Me van a matar Alfredo Casi Venía Casi Igual es el fin De Alfredo Y no lo sabemos Eh Manda 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 Bueno Pues claro Es que igual es el fin Mira Para que no sea el fin De Alfredosito Voy a venir por aquí Porque igual Hoy llega el fin Ah pues Joder Pues aquí hay gallinas Y los toros No les hacen nada Hostia Mi cabra Es Ah Que está aquí Mamagoti Por lo menos Si se escapa Ya Ves Es que está Salta Que se las pela Si pongo 24 horas En Minecraft Y esta Es que está Escapando Bueno Mirad Algunos decían Igual Yo en esto Nunca Gente que Diga que Las ovejas De Minecraft Son cabras Pero Ahora veis Que diferencia hay Entre una pan De Minecraft Y una oveja Si que es verdad Que esa oveja Lleva Más de 12 años Puesta en Minecraft Y esta cabra Puede llevar A 3 o 4 años Oh no 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 Que les pinchan Esto Hostia Bueno Esto es capaz De Ah que listos Por eso Nunca se ponen A este le pinchará Al ser todo hueso Vale Si Si Automáticamente Como esta también Se suelte aquí Ya voy a tener que Hacer un cuadrado De metros Para que no se escape Con un poco de valla O alrededor de todo valla Mira el techo Porque joven No no mamagotis Esta es muy elegante Bueno en verdad Mamagotis Se llama una cabra Que tiene como 4 años De Frank Cuesta Es el raza Miniatura Miniatura Y ha sobrevivido Bueno aquí esta Mamagotis Esta cabra Osea esta Uy no 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 Que no se me muera En realidad son inteligentes Eh no se porque a este cabello Le gusta quedarse por aquí Bueno yo creo que esta mejor Para él Si no hay alguien Aquí a matarlo Y que raro Que Alain No haya venido Bueno yo creo Osea mira la torreta De este Oye Bueno Imagínate Una noche Nos podemos sentar aquí A charlar Imagínate Ineco La prima Oyer y yo Y Alain Por ahí lejos O si quiere venir O por aquí saltando Como lo hace siempre Y claro El problema es que Podríamos venir aquí A charlar una noche Aquí con fuego Pero el problema es que Ayer nos vendrían mobs Estaríamos con mi cámara Pum pum Pero sin embargo Si lo hacemos Aquí arriba O aquí arriba Con una fogatita O mejor Dentro de mi jardín O en mi casa Pues podríamos estar muy tranquilos Sin preocupación De que nadie nos venga Pum Yo soy el admin De este mundo Buah esto ya parece Más un pueblo Un pueblo Me es un honor Que he venido Y he visto esto Bueno Por cierto Os gustan las cárceles Que no había hecho nada Os gustan las cárceles Ahora esto no es 100% Inexpugnable Porque Pueden romper esto Pero bueno Por eso he puesto Dos puertas Papeles No he puesto tres Porque Sabes cuánto se cuesta Romper esto Encima alguien Que no tiene aquí materiales Ni pico ni pata Pero bueno Aquí está esto Os gustan las cárceles Que he hecho En que hay andeanos metidos Y eso Ah por cierto He hecho más casas He hecho esta biblioteca Esto de aquí Que el McDonald's Por cierto Lo tendré que decorar Que raro que no sea en género Ops También he hecho esta casa Hoy justo Hoy A ver Hoy he hecho Esta casa Bueno una biblioteca Esto Eso lo ha hecho ayer Esto lo he hecho hace Cinco días O seis Cinco Y esta la he hecho Hace una hora O así Nos gusta Ya hay andeanos durmiendo Y la residencia De andeanos O sea mirad Aquí hay andeanos durmiendo Vale Y mirad cuántos hay aquí Que están malgastando O sea Malgastando las camas O sea Que no las están usando Quiero decir Hostia El pozo de los animales Perdón Perdón Alianos Voy a sacar por aquí Vale Oye Alianos Salid ¿Qué? ¿Sois tontos o qué? Poneos alerta Salid Hombre Guau Flipa por los golems Tío Si los golems No matan critters Critters ¿Sabéis por qué? Es porque Sinten los golems Están dentro de casas Y si matan los critters El critter va a explotar Y le va a destruir la casa Ah y por cierto Creo que no lo habéis visto Igual sí Esto es una terrera 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 de perros Aquí Están jaulados En un bloque Tienen despacio Un bloque Aquí están sus juguetes Y todo Bueno No me han lio más Y eso Esto ha sido mi server Por hoy Y eso Adiós No me No voy a guardar No me Voy a guardar Un mundo así Porque Cuando siempre Cuando ¡Ay no caigo! Cuando me desconecto Y me vuelvo a conectar Me pongo en modo celular Y hago Y me muero Bueno Hasta el día voy a dejar Así Entrar Yo me voy Abajo Al bañinero O simplemente veo vídeos Y Y Lo dejo así O sea Encendido Me voy Lo dejo encendido Para que la leche pueda conectar Pero claro Y para que tenga tiempo Para conectarse Pero bueno Bueno en fin Chicos Que yo me voy despidiendo Por aquí Espera Quiero hacer un test Vale Quiero hacer test Las cabras Desde mucha altura Se mueren O no Sí Sí se mueren Bueno Por lo menos Se ha quedado libre Las gallinas Fijaos Pero Mira aquí hay un pollo Aquí lo podemos dejar Tenía un humor Que había pavos Pero sí se mueren Caían En más planos Más Planeaban más Que las gallinas Pero no Pero siempre lo habían No sé por qué Bueno Pero la gallina Es que no huele O sea Muy bien hecho Por dar a conocer Las gallinas Adiós chicos Uy Natural Land Uno Diego Uno Porque si acaso Cambiemos Y luego pongo Natural Land Dos En principio En principio No había que hacer nada Ay por cierto Chicos Sabéis que Quería yo poner Un comentario Y que pusiese Cero segundos Sacarle captura Y uno Que cumpla Y que cumpla Un año Y sacarle Como una captura En TikTok Y poner Las dos imágenes Imagínate Marca el youtuber El comentario Hace cero segundos Marca el youtuber El comentario Hace Un año Pero claro Ya lo tengo grabado O sea Puedo irme A mis vídeos antiguos Lo tengo así No hace falta sacar captura Ya grabo vídeo Ya veo un vídeo antiguo Lo busco Que me costará Pero bueno Y saco captura Adiós